Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido un día más al canal. Bueno, pues acabo de venir de buen sabor, perdón por el ruido de la bolsa, acabo de venir de buen sabor. Me he ido tempranito con mis chicos, que han querido venirse conmigo, digo pues vente y me ayudas a coger las cositas que a él le gustan. Y nada, y acabamos de llegar. Os estoy poniendo las cositas aquí para ir enseñándolas. Bonsabor, para quienes no lo saben, es una tienda a la cual yo voy que es para comprar carne. Bueno, en realidad hay carne, hay pescados congelados, verduras congeladas, es como un ultramarino, tiene ultramarino y aparte tiene carne. En esta tienda lo que yo suelo comprar, más que nada es la carne, no suelo traer ni pescado ni nada allí porque el pescado y eso yo lo veo un poquito más caro. Y lo que más me traigo es la carne. Sí, es verdad que últimamente, estoy mirando para acá porque es que estoy poniendo la carne, así las van dejando una encima de otra, se me van a caer. Y lo que estoy diciendo, que últimamente lo que me traigo de allí es la carne y la que me traigo es la carne de pollo. Porque me he dado cuenta que prácticamente las que son de guiso de cerdo, ternera y demás, están casi en todos los lados igual. Sí es verdad que esta vez también me he traído cerdo de Bonsabor, porque ya que he ido he aprovechado más y a falta y las he traído. Pero que verás, que más que nada lo que me compro de allí es el pollo porque sí es verdad que se nota bastante la diferencia. Así que aquí lo tengo todo y os voy a enseñar ahora mismo lo que me he traído, que ya lo he puesto aquí. Mirad, os ya sé una visual para que lo veáis y ahora os voy a decir poco a poco lo que es. Me he traído todo esto, lo tengo aquí y ahora os voy a decir poco a poco lo que es. Bueno, pues nada, voy a empezar. Por eso más que nada cuando voy al Lardie, al Lidie y eso, suelo comprar pues otro tipo de cosas. Ya me traigo de allí lo que es el pescado, por eso muchas veces no me veis carne. Aunque últimamente sí estoy metiendo carne porque ya os digo que es que prácticamente en un lado. Y en buen sabor, lo que es el cerdo, los solomillos y eso, están casi igual. Incluso diría yo que los solomillos están hasta más caros en buen sabor. Pero bueno, os voy a decir lo que he traído. Mirad, he traído carne de guiso de cerdo. Suelo traerme bandejas que tengan un poquito más de medio kilo para que nos dé para los cinco. Bueno, pues os voy a decir lo que he traído. Mirad, he cogido carne de guiso de esta de a trocitos. Me ha costado 2,30. Trae unos 576 kilogramos y el precio del kilo está a 3,99. De esta me he traído 3 para guisar. Después he cogido también una cabecera de cerdo sin hueso. Esta, las cabeceras de cerdo, me las suelo yo traer para, muchas veces la parto por la mitad y lo he hecho a lo mejor para el puchero, para hacer caldo. Y otras veces pues lo uso para hacer, de aquí de donde yo cojo, para hacer la carne mecha. ¿Vale? De la cabecera. Porque me resulta más jugosa, está más jugosa que si la, si uso lo que es el lomo. Con la cabecera sale más jugosa. Pues esta ha salido en 5,61. El precio del kilo está a 4,40 y esto pesa 1,274. Sale muy buena la carne mecha. Yo en el canal tenéis como tengo la carne mecha hecha con dos salsas distintas, a la cual mejor. Así que pasad si queréis y lo veis que está muy buena. A ver, ya he cogido este también. He cogido también un fiambre de lomo al horno. Esto le gusta mucho a los niños. Me ha costado 2,37. El precio del kilo está a 5,50 y esto trae 430 kilogramos. Está muy bueno. A ellos les gustan mucho los filetitos esos. Después he traído también pinchitos de pechuga de pollo. El precio del kilo está a 5,50. La bandeja trae 555 kilogramos. Me ha costado 3,50 euros. De esta he cogido 2. He traído 2. Ahora he cogido morcilla. De esta morcilla serrana. Me he traído, os voy a decir, 4. Porque tengo aquí 2 y ahí tengo otras 2. He cogido 4 de morcilla serrana. El precio del kilo está a 3,99. Me ha costado 1,50 euros. Vale. También he cogido chorizo. También serrano. El precio del kilo está a 5,95. A mí me ha costado 1,90 euros. También me he traído 3, 4 bandejas de chorizo. He cogido también canillas saladas. Me ha costado 1,22 euros. El precio del kilo está a 2,90. De esta me he traído 2 bandejitas. Esto más que nada lo traigo así por separar. Me gusta traérmelo para poner cuando pongo el puchero o pongo cocido. Cocido aquí son los garbanzos con la pringada. Aquí en Sevilla, bueno, en Andalucía, o por lo menos en Sevilla, en concreto, desde luego, lo que es el cocido se llama los garbanzos con la pringada. Y lo que es el puchero es cuando hacemos el cardito que le echamos al fideo, que también lleva pringada. ¿Vale? Aquí he cogido tocino ibérico. El tocino ibérico, el precio del kilo está a 3,60. Y a mí me ha costado 1,50 euros. De esta también me he traído... De esta he cogido 2 bandejitas. De esto lo que hago es que los tocinos los parto por la mitad. Y ya tengo pues para 4 pucheros o 4 cocitos que ponga. También me he traído panceta salada. Me ha costado 2,46. El precio del kilo está a 4,99. Lo mismo, si son así en piezas pequeñitas, pues las he hecho enteras. Pero si son muy grandes, pues igual suelo partir por la mitad. De esta me he traído 3 bandejitas. Corteza salada. El precio del kilo a 3,45. Y a mí me ha costado 1,64. De esta también me he traído 2. Ve que te vienen unas pocas. Y aquí tienes una para poner unos pocos de puchero y de cocido. Para secar dito. Vale, otra de las cosas que he traído ha sido... Las pechugas de pollo. Estas pechuguitas de pollo. Que son bandejas familiares. El precio del kilo está a 4,59. Y a mí me ha costado 8,48. Está muy bien. De esta me he traído 2 bandejas. También he cogido los traseros de pollo. Los traseros de pollo, que vienen que son los muslos con los contramuslos. Contramuslo con el muslito aquí. El precio del kilo está a 1,99. Y a mí me ha costado 3,70. De esta también he cogido 2. De todas maneras, os voy a decir... No, mentira. 3. De los muslos con pollo, yo cogí 3. Pues tengo aquí otra. Tengo ahí 2 y esta 3. Vale. Os quiero decir que la forma que yo tengo de guardar la carne, la tengo también en mi canal. De todas maneras, os voy a dejar en la cajita de información. Os voy a dejar, por si os queréis pasar a ver cómo guardo la carne. Y cómo las voy separando y las guardo en mi forma de guardarla en el congelador. Que se ha cortado, no sé si ha salido. Que os voy a dejar la forma de congelar. Os voy a dejar la forma de congelar en las cajitas de link. De cómo yo congelo la carne en el congelador. ¿De acuerdo? Por si les queréis echar un vistacito. Vais porque está muy interesante. Bueno, pues a ver. También he cogido carrillera de cerdo. La carrillera de cerdo me ha costado 3,82. El precio del kilo está a 6,99. De esta me he traído 3 bandejas. De esta también tengo en el canal. Tengo como yo hago la carrillada en salsa. Está buenísima. Por si os queréis pasar a verla, también os podéis pasar. Os invito a que os paséis. He cogido también muslito de pollo. El muslo de pollo me ha costado 1,71€. El precio del kilo está a 3,20€. Trae 4 muslitos. De esta me he traído 2 bandejas. Y ya creo que por último... No, no, por último no, porque me falta también... Bueno, os digo. La cabecera de cerdo de filete. El precio del kilo a 5,10€. Y me ha costado 2,31€. De esta he traído solamente una. Porque esta es así, que tiene mucha pringuecilla y eso. Le gusta mucho a José y a mi hija. Yo no soy de comer tanta pringue. No me gusta. Yo me lío a quitarle la pringue a los filetes y todo. Y me quedo sola. Me quedo con los filetes de cabeza. Como me lío a quitarle la pringue, no me como nada. Por eso no los como, porque no... Es que no me gustan las pringues. La pringue no me gustan. En filetes, me refiero a en filetes. Costilla salada. El precio del kilo a 3,98€. Me ha costado 2,61€. De esta bandejita también me he traído 2. Así que... Que nada, chicos. Esto es lo que he traído. Estoy mirando por si me he dejado algo, pero creo que no. Que ya os lo he dicho todo. Esto es lo que he traído del bon sabor. Yo sé que hay alguna... Alguna zona... Que no tenéis bon sabor. Pero bueno, pues... Las que tengáis bon sabor, pues ya sabéis también... Os digo cómo están los precios de las cosas y demás. Y a la que no tengáis bon sabor, decirme qué os ha parecido los precios. Los precios estos. ¿Vale? Porque ya os digo que sí es verdad... Que yo antes traía todo del bon sabor, todo lo que era la carne. De cerdo, de tenera, de la de pollo... Pero ahora... Bueno, sí. Esta vez sí es verdad que he traído cerdos. Pero que ya últimamente lo que es el cerdo, los solomillos y demás, los suelo traer... Tanto del Mercadona, del Lidl... Los suelo traer de ahí porque prácticamente... Pero vamos, de todas maneras ya os digo... Lo que es el pollo sí se nota que está muy barato en el... En el bon sabor. Y por eso no dejo de ir porque lo que es el pollo sí me gusta traérmelo de allí. Así que nada, chicas. Esto es lo que os puedo decir. Esta es la comprita que he traído hoy. Y nada, si os ha gustado, ya sabéis. Deditos arriba. Compartid, chicas. Compartid los vídeos que ya sabéis que me ayudáis muchísimo. Deditos arriba. Comentadme, que sabéis que os leo y os contesto. Y suscribiros, chicas. Si no os habéis suscrito aún, suscribirse al canal. Para que cada 10 días seamos más. Y la familia vaya creciendo. Y nada, chicas. Que ya os dejo aquí. Que me voy a liar a guardar todo esto. Y nada. Que os quiero mucho y un millón de besos. Adiós. Adiós.